El tema tiene que ver con el grupo de contacto internacional promovido por la Comunidad Europea y del cual participa un importante número de naciones latinoamericanas. Por cierto, se acaba de incorporar a ese mecanismo República Dominicana y Argentina. Incluso Argentina, por cierto, con el gobierno de Alberto Fernández, con este gobierno vinculado al peronismo, al kirchnerismo, incluso este gobierno firmó este documento donde se exige la pronta realización de elecciones transparentes e inclusivas en nuestro país. Comparto con ustedes la manera como el diario La Prensa de Lara recogió la declaración del grupo de contacto emitido el día de ayer. Dice así, el grupo de contacto internacional pidió este martes, es decir, ayer a los partidos de la oposición en Venezuela que se unan para avanzar hacia un mayor diálogo. Y recordó que la única manera de salir de la crisis que vive el país es reanudar las negociaciones políticas. El grupo que mantuvo este martes una reunión virtual mostró su preocupación por la situación en Venezuela y pidió en una aclaración conjunta a los actores políticos y a la sociedad civil que avancen urgentemente y de buena fe hacia la resolución de la profunda crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Cita textualmente, los miembros del grupo de contacto internacional hacen un llamamiento a las fuerzas democráticas de oposición para que se unan como parte de un esfuerzo más amplio y concertado en favor de un mayor diálogo que requerirá compromisos difíciles si Venezuela quiere llevar a cabo una transición exitosa a la democracia, la estabilidad y la prosperidad, dice la declaración difundida en Bruselas por el Servicio Europeo de Acción Exterior. La única forma de salir de la crisis, insisten, es reanudar las negociaciones políticas con prontitud y establecer con urgencia un diálogo inclusivo y un proceso de transición liderado por Venezuela que conduzca a elecciones creíbles, inclusivas y transparentes de conformidad con las disposiciones de la Constitución y las leyes de Venezuela, dice el texto. Los participantes en el grupo creen que la designación de un Consejo Nacional Electoral independiente y equilibrado será una parte fundamental en ese proceso. El grupo insistió, por otra parte, en que todos los presos políticos deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional y pidió el fin del arresto domiciliario. La intimidación y las represalias continuas contra los actores políticos agravan aún más la crisis, creando más obstáculos para el retorno pacífico a la democracia y al Estado de Derecho, añadieron. En este contexto, el grupo apoyó el establecimiento de una oficina permanente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela. El empeoramiento de la situación humanitaria en Venezuela y los países vecinos es una gran preocupación para los miembros de este grupo, que pidió un acceso pleno y sin trabas al personal y material humanitario para permitir el acceso de alimentos, gasolina, medicamentos y servicios básicos de salud, incluido el acceso a las vacunas COVID-19. Cualquier decisión que reduzca aún más el acceso humanitario debe revertirse, señala el documento. La represión y los ataques contra las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y los medios de comunicación independientes en Venezuela deben cesar de inmediato. El grupo suprayó que más que nunca Venezuela necesita el apoyo de la comunidad internacional, de una comunidad internacional que trabaje unida. En la reunión participaron por primera vez República Dominicana y Chile como miembros de pleno derecho. Este es, repito, el resumen que hacen nuestros colegas de la prensa del ARA de este comunicado emitido por el Grupo Internacional de Contacto, promovido por la Comunidad Europea, pero con una participación importante también de un conjunto de naciones latinoamericanas. ¿Qué hay que destacar acá? Bueno, hay que destacar que este documento ya no es simplemente una exhortación. Aquí se delinea una política de la comunidad internacional, una nueva política de la comunidad internacional hacia la crisis venezolana. Ustedes recuerdan aquellos tiempos ya parecen lejanos, ¿no? Ya parece que hubiese ocurrido hace muchísimo tiempo, hace un siglo de manera entrezumbora y amenazante. Todas las cartas están sobre la mesa y debajo de la mesa también. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando acá se especulaba con la posible resolución de la crisis venezolana por la vía de una intervención armada? Entonces venía el jefe del Comando Sur y lanzaba un operativo supuestamente antidrogas X. ¿Recuerdan eso? Eso pasó apenas ayer, ¿verdad? Bueno, resulta que eso ya no está en el panorama. Ah, bueno, y eso ocurría también en el contexto, y a eso hace alusión a este documento, de una división clara en la comunidad internacional. Por un lado estaba la comunidad europea promoviendo la construcción de soluciones políticas a la crisis venezolana y por otro lado estaba el gobierno de Donald Trump. Y hay que decirlo así, el gobierno de Donald Trump, no la nación norteamericana. El Estado norteamericano tenía una política, una política bipartidista, por cierto, apoyada tanto por republicanos como por demócratas en función de la crisis venezolana. Pero el gobierno de Donald Trump, la Casa Blanca, tenía un discurso particularmente agresivo. Después se vio con claridad que ese discurso tenía más intenciones electorales. El único Estado de Venezuela que le importaba al gobierno de Donald Trump era el Estado de la Florida. Los votos de la comunidad cubana y de la comunidad venezolana en el Estado de la Florida. Un Estado que durante mucho tiempo se decía, bueno, era el fiel de la balanza para ganar o no una elección en Norteamérica. Bueno, eso ocurría hace muchísimo tiempo. Ya eso no es lo que está pasando. Ya hay, por un lado, una dinámica de encuentro entre la administración Biden y la comunidad económica europea en función de la promoción de una solución política, pacífica, negociada y electoral a la crisis venezolana. Y en función de eso se han producido varios señalamientos muy importantes. El más reciente antes de este documento de ayer fue el documento emitido por el Consejo de la Unión Europea. Ese documento decía con muchísima claridad la necesidad de que la solución a la crisis venezolana fuera así, pacífica, electoral y negociada. Y se instaba a la oposición venezolana a unirse en función de eso, de la promoción de la negociación política en búsqueda de una solución electoral. Ese documento, tengo que decirlo con pesar, con preocupación, intentó ser manoseado, tergiversado en su presentación por algunos medios locales venezolanos y algunos voceros políticos en Venezuela para restarle peso a esa exhortación venezolana. Bueno, para que no quede ningún tipo de dudas, sale este comunicado del Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea y varias naciones latinoamericanas. Para que no quede ningún tipo de duda, hay una política de la comunidad internacional, una comunidad internacional que busca unificarse en torno a este planteamiento. Esa política tiene que ver con la promoción de una solución negociada, pacífica, electoral, política a la crisis. Y en función de eso se llama la unidad. Quiero insistir en esto. No la unidad promiscua, por así decirlo. No la unidad de un conjunto de factores que no tienen nada que ver y que tienen líneas distintas. No la unidad de los que creen en el desembarco en Macuto y de los que creen en la solución electoral. No, es la unidad de aquellos que creen en el retorno a la política, la unidad de aquellos que creen en el retorno a la lucha democrática, la unidad de aquellos que creen en la construcción de una fuerza social y política lo suficientemente vigorosa como para obligar al régimen de Maduro a llamar a unas elecciones que respondan a los estándares internacionales de transparencia y credibilidad. A esa oposición se le dice tienen que unirse, tienen que unirse porque el mundo necesita en Venezuela un interlocutor distinto en el campo democrático a los interlocutores que hasta ahora han sido los adalides del salidismo y de otras salidas y otras opciones que han terminado en los fracasos que hemos conocido una y otra y otra vez a lo largo de estos últimos cinco años. Ese es el llamamiento del Grupo de Contacto Internacional. Ojalá que sea un mensaje que llegue con fuerza al destino que tiene que llegar.